Bueno, vamos a hablar de la película dominicana Insular, lo más reciente del realizador Héctor Valdés, en un guión coescrito por él junto a José Ramón Alhama, así se llama, José Ramón Alhama, y también el guionista y director dominicano Alejandro Andújar. También es basada en un cuento de Luis Martín Gómez, digamos un autor ya conocido y también que hizo incursión en la televisión, fue presentador de noticias, relacionador público del Banco Central, y tenía un programa muy interesante llamado Yola Yelou. Entonces, Insular trata de un hombre que naufragó, naufragó, iba en una yola y llega a un lugar que uno se interpreta, mismo lo dice en un momento dado, como el Canal de la Mona, o una isla por ahí, una isla digamos inhóspita. Yo creo que es el primer error que tiene la película, no parece un lugar inhóspito, eso está recién dragado, pareciera, está recién dragadito, no me creo primero que sea un lugar inhóspito. Ah, pues tú entraste de una bella. No, no me parece. No, pero tiene mucho sentido, porque a mí me pasó algo parecido, sobre todo cuando dicen que es un viaje de República Dominicana a Puerto Rico. O sea, llego a un lugar. ¿En dónde tú te quedas, en un lugar inhóspito, entre República Dominicana y Puerto Rico? Exactamente, y ahí, como que, en la Saona, ¿qué? Tú no te lo dices, pero aquí hay que ser esto, pero que, lo que digo es que ese lugar. Pero en el Canal de la Mona no hay como algo. No, por ahí no hay nada. ¿Dónde quedarse así varado? Yo no sé, eso me parece raro, pero la repito, el lugar no parece inhóspito. Como que, para que, tú sabes, para que haya una vaina así, bien, bien estilo Castaway o Náufrago, ¿no? Aquella película con Tom Hanks. Entonces, ya ahí, me está costando un poco en entrar. El tema de la película no va ni siquiera con su actor, que ahora no recuerdo, pero es Juan de los Muertos, el fenecido actor. Alexis Díaz de Villegas. Exacto, que él falleció, imagino que luego falleció, obviamente, en 2022, la película en el 12 se rodó por el 2021, o sea, no es de ahora el filme. Y no es siquiera por su actuación, porque él hace lo que puede, y lo que hace, lo hace muy dignamente. Creo que, a nivel de registro, su actuación va bien. Yo no creo que haya ninguna molestia con ello. Su tema va cuando encuentra a alguien, ¿no? Encuentra a alguien que le da, digamos, le insufla vida. Porque este hombre intenta irse, intenta construir una nueva embarcación, y hace intentos infructuosos. Antes, trata de sobrevivir, comer, lo primero que trata de hacer es comer, ¿no? Y busca utensilios para comer, se encuentra una persona, para no conocer mucho spoiler, que esa persona le va a insuflar nueva vida, pero esa persona no está a la altura de él. Y eso se nota mucho. Y esa persona... Claro, y esa persona que debería a él, como repito, insuflarle nueva vida, darle nuevos bríos, pues parece... Bueno, parece una muerte, men. Y es una cosa que no... Que para mí es un total despropósito. Y lo otro es... Y yo creo que lo otro no es lo otro. Para mí es todo. A mí no me importa lo que pase con ellos. Yo creo que en esta película no hay ningún tipo de fuerza. Yo siento que hay un argumento que se... O una trama que se va desarrollando lo más plana posible. No me importa si el tipo está alucinando. Esa duda que podría uno tener. Un momento dado de un teléfono. No me importa esa metáfora. Porque la trama no tiene ningún tipo de desarrollo. No tiene ningún tipo de sobresalto. Nada. Nada. Wilson es... Wilson. El de Castaway. El de Castaway. Es... Lo solventa todo. Mucho mejor. Sí. Él es un personaje en Castaway. Yo le comentaba eso a Dayana. Y eso lo tiene que... Necesito un momento Wilson aquí, por lo menos. Necesito un momento Wilson. Eso tiene que... Y eso lo tiene que hacer una actuación. Y eso... Y Alexis, el protagonista, tenía el talento para hacerlo. Porque se nota. Y también... Pero ahí no hay dirección. Paloma Palacio. Paloma Palacio. Yo creo que ella tiene... Bueno. Tiene que dar. Bueno, entonces hay un tema... Hay un tema de dirección. Para mí el tema es un tema de cómo está escrito ese personaje. Cómo está escrito. Bueno, pero también hay un tema de dirección. Porque en esos tipos... En esos... En ese tipo de... De situaciones... Y estamos en el Caribe. No estamos hablando de un personaje que está... No estamos hablando de un personaje nórdico. Que está parado... En Shetland. En las islas estas escocesas. Que es frontera, ¿verdad? Ni de Lighthouse, ni nada. No, no, no estamos... Lighthouse no es Robert Redford. No, no, no. Estamos hablando de Caribe, mi hermano. Un caribeño. Un cubano. Y una dominicana. Sí. Entonces... Mira, no hay excusa. O sea, la contención en ese tipo de situaciones... No creo que ayude mucho. A mí me pasa que ese tipo de películas donde hay personajes varados en un lugar... Una selva o cualquier tipo de lugar inhóspito así... Tú la puedes tratar como la trata Zemeckis en Cast Away... Que es una película como de aventura, de acción... Exacto. De sobrevivencia. Pero esta tiene como un ritmo y un aire como de que te va a plantear algo existencial, probablemente. Tú sientes como que esa es la intención de la película. Como que, ok, viene un planteamiento del ser humano, de algo interior, algunas elucubraciones que este personaje va a tener. Pero eso no llega, no hay ningún planteamiento. La película termina y tú te quedas esperando ese discurso humano. Tú te quedas esperando. No, no. Es simplemente unos días en la vida de este señor y ya. Y hay ciertos efectos sonoros que te dan como la sensación de que hay una presencia. De que hay una presencia. La música también te da... La música te da la sensación de que hay una presencia. Y por eso creo que es lo que dice José. Y yo creo que aquí parece que es lo que sentimos todos. Por la cara que veo ustedes también. De que... Y cuándo es que eso va a llegar. Ajá. Y si es el diablo que te va a aparecer... Bueno, si es el diablo... Que vengan ya. Que vengan ya. Que vengan ya. Que vengan ya. Ven, diablo. Se va a aparecer el tiro belmaniano. Bueno, va a jugar por lo menos Pache o Dama. Bueno, el séptimo sello de Versión Caribe. Vamos a sentarnos aquí con el diablo a jugar. Pero vamos a hacer algo. Sí. Haz algo. Algún momento climático de la película. Por favor. Wow. Esta era la intención de la película. Claro. Que llegue a ese momento en que la intención de la película se revela. Hay un flashback de culpa. ¿No? O bueno. Conversábamos. Esmael y yo que decíamos. Bueno. Esta es una persona que toma la decisión de irse en Yola. Y el que se va en Yola tiene un apremio de huir de una realidad que no hay opciones. Entonces, en los flashbacks uno entiende que no van a contar algo del personaje porque eso es lo que queda. Porque estamos en una isla, en un lugar inhóspito. Este hombre que es un boy scout. ¿No? Porque él sabe hacer de todo. Si a mí que me pasa en eso, yo me muero ahí. La película no dura. El día uno. Y yo llego a la orilla y me muero. Me muero de una intoxicación de coco. Porque no, no podré. Fuego. Jamás. Fuego. Y que hace una casita. Y que MacGyver. No. Y entonces ya después que él hizo todo y encontró lo básico y ya tú te enseñan que él tiene habilidades sobre la media para poder estar en un lugar así. Y que él te da la seguridad de que él va a sobrepasar esa situación. Van a pasar dos cosas. O él se va a ir o él se va a adaptar ahí. Pero desde el primer momento él no quiere estar ahí porque hace todo lo posible para irse. Y es lo natural. Ya yo llegué, estoy vivo, sobreviví. Me quiero ir. Sí. Pero no. Entonces cuando llega el factor de la mujer que yo le decía a Smiley al final, y me estoy como molestando un poquito porque la llegada de la mujer ha desencadenado todo lo negativo. Porque ese hombre estaba muy bien en su isla. Tenemos aquí un asunto costilla. Ya estaba bien. Del jardín aquel, versión isla. Sí. Porque llega la mujer y todo se complica. Claro. Pero todo es creíble. Esa soledad, esa desesperación, ese asunto primigenio de la sobrevivencia de un hombre que ha sobrepasado esa catástrofe de un naufragio. Pierde o gana otro tipo de sentido cuando aparece otro ser humano. Y el de dónde tú vienes. Cómo tú te llamas. Qué tú haces. Porque hablamos los dos español. Él es cubano y yo soy dominicana. Qué vaina es. El qué vaina es no aparece por ningún lado. No, no es qué vaina es. Ni mi loco. Ni mi loco. No, no. También no nos vamos a poner vulgaris. No nos pongamos vulgaris. ¿Es mi loco o vulgaris? No, no, pero por decirte. Ok. Dice, amigo, pero ¿y entonces? ¿Y usted de dónde viene? No, porque no hablan. Es verdad, la interacción es muy cerca. Eso es. O sea, cuando se encuentran los dos y el silencio pierde todo su sentido. Sí. Porque existen dos personas que vienen a comunicarse. Pueden comunicarse. Entonces, Smiley me dice. Y dije, no, pero puede ser que él se la esté imaginando. Y entonces, ahí me quille yo y dije, no. Él no se te ha imaginado porque ella en una tarde está rezando y le hace una pregunta y esa tú, va, tú lo mataste. Y ya después de ahí no se dice nada. Entonces, un silencio como incómodo. Que uno lo va llenando. Y dije, con cosas que uno se va imaginando. Hasta la lista del supermercado se te atraviesa. Yo preferí pensar que él estuvo solo todo el tiempo. Yo preferí irme por ahí. Bueno, yo también. Yo creo que da, discúseme, Smiley. Yo creo que da espacio abierto. Hay que da un espacio abierto. Sí, ahí quizás habría un tema de que se rompe un poquito la cuarta pared. Normalmente, cuando pasan esas películas que se están imaginando a una persona o que tuvo un muerto o lo que sea. Cuando tú ves las películas otra vez, por segunda vez, tú te das cuenta que normalmente todas las interacciones que el personaje tuvo era con él. O sea, el personaje ficticio, hoy real, estuvo siempre con el personaje real. Y aquí ella tiene escenas solas. Porque su única razón de ser es que él la esté viendo. Exacto. Si ella tiene escenas solas, como que eso no cuadra mucho. Ahí fue que nosotros quizás desmontamos esa teoría. Pero sí, hay indicios de que puede ser. O sea, pero el mundo que plantea tiene fallos en ese sentido. Pero también tiene fallos en la interacción entre ellos. Porque eso que tú dices de que ella parece una muerta y que anda como deambulando y que ni habla. Pero nosotros la vemos a ella tratando de comunicarse con una radio. Entonces, eso de que sea como un fantasma de él, tiene sentido en esa parte que tú dices. De cómo ella anda y su accionar. Pero en otra como que se cae. Entonces, es una película que tú no sabes por dónde irte. Entonces, esa interacción es lo que tú dices. Somos caribeños. Nosotros, como dos gentes del Caribe se van a juntar y van a tener esa frialdad. Y esa desconexión. Por más traumas que tú tengas y por más que tú sobreviviste a una cosa muy fuerte, no se justifica. O sea, esa interacción entre ellos para mí no se justifica. Es una de la casa cuando ella descubre. Que se supuestamente entiendo que es el clímax. Es un clímax. Y eso no se justifica para nada. Y que ella la encuentra y le dice, ¿tú hiciste esta casa? No. Entonces, pero vamos a coger toda esta madera y vamos a una yola, vámonos de aquí. Digo yo, coño, ya arrancó. La mujer se despertó. Y otra vez, no. Y se van. Y tú te quedas. Aquí podemos hacer una vida. Aquí podemos hacer una vida. Pero, ¿de qué vida me estás hablando tú? Entonces, uno empieza a llenar esos pasillos en su mente. Digo, pero ¿de qué vida tú me estás hablando aquí, muchacho? Entonces, todas las preguntas que uno se hace respecto de esos personajes, está bien que eligieran no contarnos de dónde vienen. Está bien que nos dijeran, nos dejaran a nosotros poder llenar eso de pasión blanco de esos personajes. Pero al final y al cabo, en una película de dos horas, tú no entiendes ni el conflicto existencial del ser humano en su estado más primigenio que la sobrevivencia. No, mantenerse vivo en un lugar inhóspito. Y después de ahí, ¿qué? ¿Qué pasa? Se llama insular. ¿Cuál es el discurso de la isla, de la soledad, de lo isleño, de algo que se complemente? Yo decía... ¿Cómo influye la insularidad en ese personaje? Sí, yo decía que porque, por ejemplo, en el documental de la diáspora, que es de este mismo director, hay todo un planteamiento sobre lo caribeño, sobre lo insular, sobre la mentalidad del isleño. Y yo pensaba que tal vez esto sería como un ejercicio de abordarlo desde la ficción. Ah, también, sí. Y yo, ah, tú sabes, uno haciéndose la otra película. Tratando de buscarle la vuelta. El tipo que... Está dando una ayuda ahora, Héctor Valdés, con esto que tú estabas planteando. No, porque, o sea, yo no... Yo, o sea, uno como conoce el cine que hace Héctor Valdés y uno ha visto toda su filmografía, uno entiende que los directores van construyendo un discurso en la medida que van desarrollando sus películas. Aunque yo prefiero el Héctor Valdés del documental, porque yo creo que él tiene una curiosidad que la puede explorar, la sabe explorar mejor en la no ficción. Y diáspora es un documental muy valioso que nos da una radiografía caribeña muy válida y diferente de lo que yo por lo menos he visto hasta ese momento. Y yo pensaba que a través de Insular, él iba a navegar por esas grietas de lo caribeño, teniendo tú un cubano que está aquí, que salió de aquí, que se fue en Yola para Puerto Rico. Ahí digo yo, bueno, es una oportunidad genial para nosotros retratarnos de ese asunto esencial que preservarnos. Y no hay una cosa que esté más en conflicto ahora mismo que nuestra identidad. ¿Qué somos nosotros? Siempre hemos tenido ese problema. ¿Qué somos nosotros los dominicanos? Y él desde la no ficción, desde su ejercicio documental, tiene un discurso de cuestionar eso que no lo logra, que no tiene que ser así como yo me lo estoy imaginando, porque obviamente es otra película. ¿Tú me entiendes? Pero con la ficción también, porque está Malpaso. Malpaso también. Es que olvídate, aquí no hay venta antropológica. No, no, no. Está muy lindo eso que tú dices, pero es un análisis buenísimo de diáspora. Pero aquí no hay nada antropológico. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y lo que le quedaba a esa película, definitivamente, era ser algo del género ya, o ese subgénero. Que es el subgénero el que está perdido. Usted tiene que hacer una vaina de sobrevivencia y aventura. Usted tiene que hacer su Wilson de alguna manera u otra. Apareció el teléfono, y ok, ya, aquí va en aparición. Ahorita le sale el diablo, ahorita pasa una vaina, así lo que yo decía ahorita. Es eso lo que queda. No hay ningún... Y justificar la decisión de él, de decidir no escapar. No hay ningún tipo de... Óyeme, óyeme. O lo que sea. Eso de insular, no tiene sentido ese nombre. Es una película al final muy tibia. Esa insular es porque hasta suena bonito. Insular, un nombre en una película suena bonito, ¿eh? Pero, ¿qué aporta como nombre? Nada. A la película, absolutamente nada. Y sugiere mucho el nombre. Nada. Y si me empiezan a explicar, no, que el personaje, que el aislamiento espiritual, que esto no se vio en pantalla. Que tú quieras decir que el personaje se adentró tanto en el aislamiento, como tú dices, y se hizo uno con la isla, y ya le pertenece, y que ya él se resignó, y que ya él va a vivir ahí el tiempo que le queda, de esa forma. Pero luego tú dices, no se ve. No queda claro. Entonces esas, lo peor es la pretensión, que es lo que dice José. Al final la pretensión de tú querer mostrar algo más, algo más profundo, y quedarte ahí, en la orilla. Nada. Bueno, señores, eso es Insular, de Héctor Valdés. Véala, porque está en la sala de cine. Específicamente, no sé si está solamente ahí. Exclusivamente. Está exclusivamente en Finals. O sea que, dése rápido. Finals. Finals.